Bien, hoy día por la mañana, hoy día 3 de marzo a las 9 de la mañana, en conjunto con el senador don Alfonso de Urresti, asistimos a la Contraloría General de la República en Santiago a entregar una nueva presentación relacionada y vinculada con todas las anomalías que han ocurrido en lo que es la terminación del puente sobre el río Caucao. Públicamente esto ya la comunidad, sobre todo valdiviana de la región de los ríos, está en conocimiento de que este puente debía haberse entregado en mayo del año 2014 y ya estamos en marzo del año 2015 y todavía no sale humo blanco o no se finalizan las distintas obras que componen lo que es esta iniciativa o esta infraestructura de este viaducto. Y además que han ocurrido y han acontecido una serie de irregularidades y anomalías las cuales tampoco han sido clarificadas y resueltas definitivamente. Por lo tanto ya llegó el momento, llegó la hora de ponerle coto, personalmente como diputado, ya en marzo del año 2014 hice también una presentación a la Contraloría para que se haga una investigación profunda en torno a situaciones que venían ocurriendo. Esa investigación está en curso de parte de la Contraloría, ha tenido sus avances, pero lo que se solicita y se requiere el día de hoy es que se le dé más celeridad a estos procesos. Por lo tanto el día de hoy en conjunto con el senador de Urresti fuimos a entregar nuevos antecedentes para que se adjunten a este proceso investigativo o sumarial que está llevando adelante la Contraloría General de la República y lo antes posible tengamos un resultado y en ese resultado también se puedan deslindar responsabilidades de distintos actores del ámbito público, específicamente del Ministerio de Obras Públicas, de todas las anomalías que han ocurrido.